Este pibe me parece, rapeando nunca se planta Tengo el estilo en el video, pero este nunca me aguanta Porque yo siempre estoy en la punta alta En la madriguera el rango es el topo que resalta Entonces la clavo siempre de primera Vamos a rapear hermano, se representó la madriguera Entonces tiro el rap, rescatate Entonces de la madriguera por mano retirate Andate para otro lado, no te sentís representado Tengo rap hermano que va a salir mucho más Implementado, entonces voy a fingir La madriguera acá nací, también voy a morir Te voy a matar a vos de paso, sin vos no me voy Me parece hermano que te hace el gordito Big Boy Entonces tiro el rap, que nomás el descarte Si, me voy con vos, hay que conseguir un cajón mutante Primero ¡Vos! 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 ¿Querés rapear papá? Tengo este rap seguro No confundo vos, querés rapear Tengo este rap seguro Yo estoy junto, hey, ronda son Volviste de vuelta, tengo rapeseta Encima te nos hundiste a todos, hey Tengo este rap seguramente te remarco Lo turo después le da la cara pa' caer ¡Vos! 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 no se ve no se ve si lo ponen lo pongan en la plaza si tengo este rap seguramente te desplaza quiere rapear pero mi rap a vos te arrasa quiere flashar solamente te engigo que desplaza y hasta que no sangrese todo tengo este rap seguramente que te paso y pito lodo piso lodo tengo este rap del niso todo solamente cuando yo improviso piso a todo del niso todo oh baby oh damn quiere rapear pero soy rapero con lobo bobo hay tanta tecnica en tu cabeza no podes canchar quiere rapear pero a nadie te conoce voy rapeando y escuchando en altavoces mis altavoces mis altavoces se me lengua la trajo se me lengua la trajo a ver ya 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 eso no es malo que acá siempre la anomatice en el rap nunca va a entender todas las raices entonces nomas que el rap siempre me deslice pisas el barro pero no mantienes la superficie no te vas a volver a mantener nunca ahí yo la clavo y acá paro siempre porque soy el real en si entonces tengo la rima improvisada mi relaciona con luna y que te relaciona vos al descanso de la ranchada entonces siempre es en todos lados tengo rap hermano que va a salir mal improvisado entonces yo te mato con la fluidez el estrés del interés sos baroguero entonces te comés tres ni siquiera te plantás de nomas que le arro y también soy el freestyle entonces tengo rap que siempre te gano me da la cara para acá de Paranay para romperte las caras también las manos que no aplaudan amigo Jolly la cosa es su madre loco no podía aplaudir que no me da la cara de Paranay ya tengo pista siempre lo incremento por el rap que siempre siempre lo interpreto entonces vos sabés que siempre te mando para el convento antes de caer preguntás si está todo bien en el evento que está bien guardado tengo rap hermano que va a salir mal que improvisado entonces vos estás re duro lo mezclo con cianuro preguntás no soy Ficayo está mal que inseguro ahora no te puedo demuestro toda la claridad hermano yo represento incremento toda la voluntad entonces rap siempre improvisado me da la cara para caer desaparecer rapeo en todos lados entonces siempre lo incremento en la clave represento lo incremento represento de acá para allá entonces puedo estar siempre la clavamos cuando recorra todos los viajes dice yo hablamos entonces ya te acoté todo a un minuto yo lo confonde realmente ya ha tengo este rap puramente te mata lo y el miedo si quieres rapear solamente yo yo voy de nuevo una cosa es viajar ya haces todos los lugares pero una cosa es viajar hacer algo ent Trump quiere ir al rededor yo no te Deto iré en ruederas por perder caer de encima por tener en la primera, yo tengo regla, vas a vencer, te mostro en la viscera, que tengo la rima bien tranquila en madriguera, hey, estamos hablando de la madriguera, pues la resaltan los topos, porque somos desde abajo, tengo este café intacto y loco, loco pa' rapear, no tenés rap, seguramente, es evidentemente que vos ya no podés ni rimar, hey, no sé que vos querés plasar, hey, tengo el estilo bien tranquilo y improvisar, este es el estor, que no la puede clavar, que me habla de pastear, pero si la llega no la puede caminar. ¡Aplausos, loco! ¡Una vez, tres, dos, uno! ¡Pasa Forgioni! ¡Aplausos, loco!